¡Suscríbete! ¡No! ¡No te voy a hablar! ¡No! ¡No te voy a hablar! ¡No! ¡Dejáme que te explique! Dejáme que te explique. Dejáme que me encanta escuchar como me te apatita. ¿Qué pasa, amigo? ¡Hablá! ¿Sabés cómo son las cosas? Igual que toda la vida, viejo. ¿Cómo empezás vos a paranocarte? ¡Hablá! ¿Cómo empezás a paranocarte? ¡Cállate la boca, nena! ¡Cállate la boca, nena! Todo el tiempo. Todos los kilóngulos. Me metís a mí en el medio. Me dejás pegado a mí en el medio y haciendo que todo el mundo se sienta como el... ¿Sabés una cosa? Vos hablo muy rápido para que nadie te pueda escuchar. No, esta, esta. ¿Se enojó? Me parece que alguno de los dos se mandó una cagada, che. Patito. Ponele algo, ponele algo. Pará un cachito. Quiero que hable primero él. Va a sospechar, si no. Bueno, ahora te convertiste en una mini histérica. Ahí está. Mirá, mirá, mirá. Hola, Benita. Bienvenido, hijo de puta. Qué labia que tiene el tipo. Es un galán el tipo, ¿eh? Che, che, decíle, decíle que... Ponele que diga cosas sucias, no sé, de todo, de... Ya está. Ya tengo la ID. Pregunto que tengo la dirección. Qué hermoso, la verdad. Los oficiales de la brigada, lo que... Lo felicito, puto. ¡Cállese la boca, señor! Pero, por favor... ¿No se da cuenta que estamos en un operativo? Sí, claro, un operativo. Escúchame una cosita. Yo tengo una prima que cobra. La digo, si quieres, se las presento y se ahorra... Cuánto. Unos pesos, no muchos. Cortá, la que estamos con un sospechoso rastreándolo. ¿Puede ser? Sí, Benita te llamas, hermoso. Si querés, ya tomo un café conmigo y que te explique algo, mudo, no tengas... Ningún problema, mi amor, ¿eh? Ahí está. Está en el microcentro. Bueno, pará, pará que te está preguntando algo, mirá. Vení, vení, marito, vení. ¿Qué pasa? Hacemos favor, puede ser uno solo. Sí, pero mi vida. ¿Qué? Tenelo ahí, dice en la croqueta. Hablale, hablale, que no se vaya el chat. Yo lo mantengo, vos querés que yo lo tenés? Sí, manténelo ahí, manténelo. Sí, sí, sí. Vamos, bien, a ver, ¿cómo se llama? Pirandelo, pirandelo rima con telo, con violonchelo. A ver qué... No, le voy a poner, a ver. Mirá, ¿cómo estás vestido? ¿Cómo estás vestido? Bueno, te voy a convidar un amargo, ¿sabés? Porque se acabó el azúcar. ¿Viste qué caro que está el azúcar? Qué bárbaro, la verdad que... ¿Cómo era tu nombre? Cristina. Cristina el amargo. Ay, mirá, mirá, vení, vení acá, vení. Mirá, vení, vení, vení. Este es mi Ale. Ay, es lindo, que es la señora Cristina. Yo soy de la fundación. Viste, viene de una fundación. Ale, Ale, ¿a dónde va? ¿Pasó algo? Pero este chico... Mirá, no sé, no sé, no sé, no sé. Es tan distinto de la hermana este chico. Me vuelve loca, porque desde que se quedó sin trabajo, vos sabés, anda mal, está como enojado. Anda enojado. No se entiende eso, ¿no? Sí, pero imagínate cómo debe estar él, como hombre. Vivir de la hermana, ¿vos te parece? No, no, si desde que lo echaron de laburo, aparece otra persona. ¿Qué pasa? ¿A vos te mandó Dios? ¿A vos te mandó Dios? Sí, porque por ahí volví a conseguir un trabajo a Ale, ¿no? Ah, sí, no. No, porque la fundación, digamos, lo que hace es, como se dice, asistencia. O sea, como ropa, comida, lo que es trabajo. No, claro, no. No, sí, no, está bien, no, la hermana. La hermana le está buscando un trabajo. No tiene suerte este pibe, ¿sabés? Qué bárbaro, che. ¿Y ella, este... ¿Tiene novio? ¿Está casado? No, no, casada no, no. Vive para el trabajo, mi hija, ¿no? Se lo digo, algo, algo tiene que tener, porque es como tan bonita y joven y... Y no sé, porque ella es muy metida para adentro, ¿viste? No habla, no dice nada, es como el padre. Pero a mí me parece que en algo debe andar porque está muy salidora últimamente. ¿Qué pasa? ¿Qué mirás? ¿Qué pasa? Ay, que esa mina que está ahí. ¿Qué? Esa mina que está ahí. ¿Y qué? ¿Eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso te preguntamos? ¿Qué? No, vos, ¿qué onda? ¿Qué me es? ¿Quién es? Ah, mirá vos. Ya me estás haciendo una escenita de celo y todavía no nos dimos ni un besito. Ah, ¿qué? ¿Qué todavía? ¿Qué me querés decir con todavía? Y espero que en algún momento... Aflojes un poquito, ¿no? Te dejes de joder y... Vamos para Frenchy. Mirá, yo te veo muy ocupado ahora, ¿viste? Y me parece que ya tenés quien te dé un besito. Si hablás de Julia... Me parece que estás equivocada. ¿Por qué? El que tendría que estar celoso... Son oído. ¿Por? Más clarito. A Julia no le gusta lo que vos viste en la ducha. Bueno, Pelle, ahora anda a tu casa, olvídate de todo, que ya está. ¿A vos te parece que me puedo olvidar de todo? ¿Y qué querés? Ya está, ya zafaste. Fede ir en cana, pero el sumario que me morfé. Se pasa, querido, se pasa. Acá todo se olvida. Es cierto, estamos en Argentina, anda, no descansá, que yo voy a tratar de arreglártelo todo. Te complique la vida a la brigada. No tenés un tango para poner. Se pasa, asplujá, querido. Hacé de cuenta que son vacaciones. ¿Eh? En serio, dale, dale, andá, andá a tu casa, vamos, descansá, dale. Gracias, Rubén. Bueno, valiente. Gracias, Che. Chao. Uy, ¿cómo está? Anda, acompañándolo, andá. Yo soy policía o niñera, yo. Pero andá. Che. ¿Qué pasa, Mario? ¿No hay ningún oficial acá? Sí. Eh, va, no, la verdad que lo me dejaron a mí acá cubriendo un operativo. El diente y el mudo se fueron a uno de un chat, a seguir uno de un chat, algo así. Ah, sí. Cualquier noticia avísame, ¿eh? Sí. Bueno, parece que es la única oficial que trabaja. Sí, estaba en los archivos. Es la única oficial que está trabajando en la brigada, ¿qué me dice? Sí. Eh, yo me voy. Ahora, ¿se acuerda que me iba antes por los compensatorios? Ah, sí, sí. Está bien, está bien. Bueno. Hasta mañana. Hasta mañana. Che, ¿vos conocías el taller de Tomás? No. Qué loco que vivan ahí, ¿no? Con ese olor todo el tiempo. Sí, ¿no? La verdad. Sí, igual. Te digo que a mí, en un punto, como que me gusta. Porque en un momento lo vi a Lucas y dije, yo a este me lo aprieto contra el amor, o sea, las herramientas. Estás ahí, ¿no? Ustedes dos se pasan de histéricos, ¿eh? Pero yo no sé cómo manejarlo a ese chico. No sé, me puede. No sé cómo manejar. Y encima ahora está con esta... Esta mina. ¿Qué? Julia. Julia. ¿Qué onda esa mina? ¿Qué onda con qué? No sé, vos quedaste hablando con la mina. ¿Qué onda? No sé, yo qué sé. No la conozco. Hablé dos minutos con ella. Bueno, ¿qué? Pero contame algo. ¿Qué onda? ¿Qué hace? No sé, no la conozco. Bueno, tampoco te pongas así, che. Te estaba preguntando nada más. Pero no me pongo, te estoy diciendo. Bueno, ¿te bañás vos primero o me baño yo? Yo. Bueno. Bueno. Lo que está pasando no me gusta nada. Sí, a vos no te gusta nada. Imagínate lo que me debe gustar a mí, que tengo a mi hermano mirándome como sospechando todo el tiempo que hice algo. Yo quiero tener otra relación con vos, Franco. Esto no me lo aguanto más. Sí. ¿Y? ¿Vos decís que yo hablo rápido porque quiero que no se me entienda nada? No. Te lo voy a decir despacito y para que se entienda bien. ¿Sabés lo que te atormenta a vos? A vos te atormenta que querés saber si yo le puse un dedo encima a Patricia en algún momento de mi vida. Vos querés saber si yo me acosté con Patricia. Eso querés saber. ¿Y? Y éramos chicos. ¿Y? ¿Y? Y nos queríamos mucho. Pagan la cuenta. ¿Y qué pasa? ¿Lo agarraron o no lo agarraron? Porque yo lo retuve todo lo que pude, pero se me escapó en un momento. Se cortó. No, no lo agarramos. ¿Pero tiene la dirección? Señor, era en un locutorio cuando llegamos, no había nadie. Ahora vos podrías haber aguantado un ratito más, ¿no? ¿Tan galán que sos? ¿Tan galán? ¿Sabés el esfuerzo que yo hago por aguantar con los hombres? Pero no me dura ni cinco minutos, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. Siguen con esto que es la única punta que tenemos. Pónganlo a Tomás en el caso porque los quiero a todos en este momento. A todos.